¡Hola! Le quiero dar las bienvenidas a todos y a todas los que hacen posible hacer este taller. Así que desde mi casa espero que ustedes estén bien en esta época de cuarentena. Partimos, y para partir esta práctica ya lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Nos miramos en nuestras manos y si tenemos un reloj, lo sacamos. Si tenemos un aro o un colgante que nos moleste, también lo sacamos para la clase. Si tenemos un cinturón que nos moleste y nos apriete la cintura, lo sacamos. Podemos estar con zapatos, podemos estar con zapatillas, podemos estar con pie descalzo, como ustedes quieran. Como se sientan más cómodas y más cómodos para practicar la clase del día de hoy. Bien, vamos a partir. Para partir vamos a hacer el siguiente ejercicio. Espero que ya se hayan sacado los relojes, ¿no es cierto? ¿Están con ropa cómoda? Si escuchan que hay alguien de la casa que está hablando fuerte o escuchan a alguien de la casa que está con el televisor, pídanle que por este momento, en esta clase, apaguen solamente. No son muchos minutos los que las van a quitar. Pídanle eso a las personas que tienen a su alrededor. Ya tenemos la parte donde están en silencio. Bueno, partamos la tercera clase de danza y movimiento para el aborto mayor. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, si tenemos un poco de saliva, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atracar la saliva. Atragamos la saliva. Se crea que es una sonrisa. Y vamos a inhalar para arriba. Vamos a mirar nuestras palmas de las manos. Ambas. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y vamos a inhalar hacia arriba. Inhala. Por la nariz. Vamos a intentar de juntar las palmas de las manos. Si no podemos, hasta donde lleguemos estaría. Llegamos ahí. Y ahora ponemos las manos de esta posición, con las palmas hacia el cuerpo. Y exhalamos. Por la boca. Ya, ¿lo aprendieron? Ahora vamos a repetir ocho veces. Inhalamos. Hasta donde podamos llegar. Y después exhalamos. Eso. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Eso. Inhala. Exhala. Eso. Aquí hay cuatro. Inhala. Eso. Y exhala. Inhala. Inhala. Tres. Exhala. Dos veces más. Inhala. Exhala. Lo hacemos lento. Lo hacemos lento, ¿eh? No hay que hacerlo rápido, si no nos vamos a marear. Inhala. Exhala. Si nos mareamos, vamos a saltar. Vamos a saltar. Eso. Si estamos cansados de pie, nos vamos a apoyar y nos vamos a sentar. La idea es que se sientan bien en la clase. Y si están desde la cama mirando la clase, bueno, ya saben, tienen que hacer los mismos ejercicios, pero desde la cama van a estar. Ahora, saltemos, yo me mareo un poco. Si ustedes se marean, nos también salta. Ahora, vamos a inhalar de la siguiente manera, siempre con las palmas de las manos. Mirenlo primero. De acá del estómago, ponemos las manos y vamos a hacer esto. Inhala. Y vamos a mirar hacia el cielo. Y ahora las manos las vamos a apuntar hacia abajo, las palmas de las manos hacia el suelo. Exhala. Cuando lleguen hacia abajo, vamos de nuevo a inhalar hacia arriba. Inhala. Y exhala hacia abajo. Volvemos a inhalar. Eso. Exhalamos. Eso. Lo hacemos leptido. Ahora vamos a inhalar por la nariz. Y exhala por la nariz. Es. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Y suelto mis manos. Las muevo para los lados. Es. Como si fueran cascabelas. Ahora vamos a imaginar que con nuestros brazos abrazamos un árbol. ¿Sí? Un árbol. Un árbol imaginario. No tenemos que pensar tanto. Solo imaginemos que abrazamos un árbol. Eso como un árbol grande, esos que hay en el sur. ¿Han tenido la posibilidad de ir al sur de Chile? Bueno, los que han tenido la posibilidad han visto su árbol. Y si no han tenido la posibilidad, deben de imaginar que son unos árboles muy grandes. Y que no alcanzan ni siquiera a cerrar los brazos de tan grandes que son los árboles. ¿Intentemos de imaginar eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inhalar. Sonriendo. Y lo vamos a apoyar nuestra cara en el árbol. Y nos vamos a quedar exhalando. Vamos a inhalar de nuevo. Exhalar de nuevo. Ahí cada uno, cada una, respira mirando el árbol. Imagine realmente, imagine que está abrazando este árbol y que recibe la energía del árbol. ¿No es cierto? Inhalamos. Exhalamos. Cada una y cada uno hace la respiración en su propio tiempo. Eso, le sonreímos al árbol. Le sonreímos y le reímos. Eso es. Ahora, soltamos el árbol. ¿Se dieron cuenta que nuestras manos han sido protagonistas en la respiración del principio? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Para eso, yo voy a poner una música. Y con esta música vamos a hacer la siguiente improvisación. Con esta música vamos a imaginar que en nuestras manos hay una esfera, un círculo. Y este círculo lo vamos a agarrar como una pelota. ¿Ya? Y lo que vamos a imaginar de esta pelota, que es de color amarillo. Vamos a empezar a mover esta pelota de un lado al otro. Eso. Y vamos a imaginar que esta pelota de color amarillo es nuestro sol. El sol que siempre vemos. Entonces nosotros vamos a mover este sol. Eso. Mueve el sol por el espacio donde estás. Eso. Eso. Mueve el sol con tus manos. Imagina que en tus manos está el sol. Y mueve este sol para distintos lugares. Eso. Imagina un sol amarillo. Y el amarillo que estás llevándolo tú. Puede ser lento. Puede ser lento. O puede ser rápido. Pero siempre imagino que veo este sol. El amarillo que está el sol... Eso, realmente imagina que con tus manos, tus palmas de las manos tocan un sol, una esfera de luz, eso, lleva esta esfera de luz y muévela por la casa. Mueve la esfera, eso, eso, mueve la esfera, eso, anda parando. Y una vez que pares, juntas las manos y las pones en tu corazón. Eso, continuamos. Y de esta manera participamos nuestro corazón, nuestra danza, nuestra danza energética. Ahora vamos a soltar el cuerpo, nos vamos a atrever a bailar ahora, cosa que no lo hemos hecho en otras clases. Vamos a seguir un ritmo y nos vamos a mover, ¿ya? Ahí en donde están ustedes, prepárense, pónganse lo más cómoda, así como posible, porque ahora vamos a bailar. No es más de dos minutos, pero vamos a mover el cuerpo, ¿ya? Yo voy a poner la música. Pongo el play y partimos. Siempre en su casa presente está el jovenero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, ya que por siempre te sentirá. Anda enseguida, ponte allá. En una plaza lo encontrarás, en otro lado el mostrador. Abre boca. Y atrás. En un concurso de radio, un gran premio me gané. Fue tan grande la alegría, que no lo podía creer. Cuando esta me locuto, entregándome dinero. Ya verás lo que pasó con el tontero lechero ¿Qué pasó? ¡El lechero! Los vatos, los vatos, yo atrás del artonero ¿Qué me da el reto de su vida? Eso, ahora libres, libres, sin pensar, no me sigan Escuchan la música y bailen Si yo no te lo rey, parecí, las te pago en el lechero Eso, libre, libre, libre Sin seguirlo Eso, libre Muera en el cuerpo un ratito dos minutos 30 segundos más y menos 30 segundos Todos los negros tomamos café Eso era Un poquitito Nos movimos un poquitito, no fue mucho, ¿no es cierto? La idea es pasarlo bien Y recordarles también No es necesario saber de danza para poder bailar Pongan la música que a usted le guste ¿Le gusta Charles Sansnabur? ¿Le gusta la sonora Juan Guarín? ¿La orquesta Juan Guarín? ¿Le gusta Camilo Sesto? Bueno, siempre que usted quiera liberarse y sentirse bien Ponga el tema y la música que a usted más le guste bailar Eso mismo también nos va a llevar a un momento de emoción Por lo general cuando escuchamos cumbia No nos acordamos de un año nuevo, ¿no es cierto? Tiene un cumpleaños, no sé La música tiene en sí algo que nos quiere decir Y el cuerpo lo revela a través de la libertad Como fue recién, tuvimos dos minutos, un minuto y medio Moviendo el cuerpo libres Sintiéndonos libres Para ser libres Quiero en esta última parte enseñarles una técnica de relajación Como hemos visto en las clases anteriores Hemos aprendido algunas técnicas a partir de la respiración Y a partir de algunos movimientos Como la clase pasada que estuvimos viendo el mar ¿Se acuerdan? La imagen de la ola de mar Hoy día vamos a trabajar en nuestra cara Voy a acercar un poquito más Y es muy importante para esto Que de nuevo miremos nuestras manos ¿Se han dado cuenta que las manos han sido las protagonistas hoy día? Bueno Las manos son donde hay más energía Para India La energía se llama prana Y la prana ellas Lo trabajan a través de lo que conocemos como los chakras Chakras ¿No es cierto? Vértices de energía La energía que recorre por nuestras manos Es muy poderosa ¿Han visto ustedes que cuando nos duele el estómago ¿Qué es lo que hace uno cuando le duele la barriga? La guata del estómago Se pone las manos ¿No? ¿Han visto que? ¡Ay me duele la guata! O han visto que de repente uno duele la cabeza Y autocamíticamente cuando te duele la cabeza Uno se pone ¿Qué se pone? La mano en la cabeza O uno le hace un cariño ¿No? O te hacen cariño Y automáticamente pasa algo ¿No? Las manos son poderosas Nuestras manos nos ayudan a limpiar nuestro cuerpo Hoy día con nuestras manos vamos a limpiar Toda esta zona de la cara Y vamos a enseñar un ejercicio práctico Para que ustedes lo hagan Los invito ahora a que se pueden sentar Si quieren para que estén más cómodos Vayan a buscar Y cómodas para que estén más atentos y atentas A la práctica de este momento Entonces, nuestras manos Para eso primero vamos a agitarla Y al agitarla Se van a dar cuenta que Puede que salga un poco más de calor ¿No es cierto? Un poquito más Eso, le damos calor Porque está haciendo frío ¿No es cierto? Está helado Ya estamos A un mes de otoño Ojalá que llueve pronto Eso Acá en Santiago Ya, las manos están un poco más calentitas ¿Qué vamos a hacer con nuestras manos? Vamos a ir y cerrarlas ¿No es cierto? Un, dos, tres, cuatro ¿No es cierto? Así Y ahora nuestras manos las vamos a empezar Calentitas Por eso es bueno y importante calentarlas Vamos a hacer como pequeños golpecitos En nuestra mano Pequeños golpecitos Eso Pequeños golpecitos Eso Golpecitos con la yema de los dedos Eso Por toda la cara Porque donde está el pelo Por acá donde está la nunca Por la oreja El mentón La papada del cuello La frente La ceja Todo Y ahora vamos Como Con todos los dedos Vamos a hacer esto Eso Como que vamos a hacer esto Eso 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 Y ahora vamos a hacer esto Eso Los que tengan pelo largo O las que tengan el pelo muy largo Pueden hacer esto Con el pelo La verdad es que Se vaya tomando el pelo Y se vaya yendo hacia arriba Eso Eso Y ahora vamos a empezar a hacer Como imaginar que estuviéramos lavando el pelo ¿Han visto que cuando uno se echa el champú Sino ¿No? En el agua Ahora vamos a hacer lo mismo Vamos a cerrar los ojos Y con la yema de los dedos Vamos a lavar nuestro pelo Vamos a respirar profundo Inhalamos Inflando el estómago Y exhalamos Vaciando el estómago ¿Se acuerdan? Hacemos esa respiración Entonces Movemos nuestro pelo Para un lado al otro Eso Ahora apoyamos nuestras manos De esta manera En nuestros oídos Vamos a respirar Tres veces Inhala Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Y ahora la saco Ahí para que se haya todo Ahora vamos a poner Nuestra mano en la frente Y la otra mano en la coronilla Vamos a inhalar Exhalar Sacamos las manos Y ahora Vamos a hacer esto Y me voy a acercar un poco más Para que vean lo que estoy haciendo Estoy como estirándome el pellejo ¿No? Y eso es lo que vamos a hacer Nos vamos a estirar el pellejo Eso 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 Me salió hasta un bostezo Debe ser que está funcionando ustedes también Claro Me relajean Eso Y ahora Miren lo que vamos a hacer Como que Con la yema de los dos voy a hacer esto Tiro 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 Con los dedos índice de las manos ¿No es cierto? Pulgar índice De la mano derecha e izquierda Como la vean ustedes en la pantalla En los pálpagos Vamos a pasar de la siguiente manera Nuestros dedos Lo están viendo Mira ponganse así los dedos Que cosa más rica Háganlo Acuérdense de estar siempre respirando La yamos como hacia las orejas Pero esto tiene que ser lentito O sea Se están dando cuenta Que es rico ¿No? Que rica sensación Cuando la yamos hacia las orejas Y por último Juntamos nuestras manos Bostezamos Lavamos el pelito Eso Y del pelo Como que lo sacamos hacia los lados Como que nos sacáramos los negativos Miren como me quedo el pelo Eso Hacia los lados Eso 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 Vamos terminando Último Eso Bueno Muchas gracias por estar presente En esta práctica el día de hoy Nos vemos la próxima semana Ya saben Lo pueden repetir Cuantas veces ustedes quieran Inviten a su familia Inviten a personas Que quieran también participar De estas clases Inviten a que las practique con ustedes Y así practican de nuevo Lo que vivimos hoy Nos vemos la próxima semana Y bueno Que estén bien en cuarentena Mucho amor a sus hogares Y a su familia Que estén bien en cuarentena 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 Que estén bien en cuarentena